¡AAAAGOL! ¡NOOO OUR Weelli! ¡VAMOS! Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Johnny Ferreira Y sean bienvenidos a un nuevo video Y nada, vamos a estar werccionando Paraguay vs Colombia Y vamos a dejar nuestra predicción Yo por ejemplo, pienso que Paraguay va aئar el 3-0 Y acá está mi amigo Ariel Está presente aquí Ariel Está presente Armando Y Alberto Ok, lo empezamos con Alberto ¿Cuál es tu predicción del partido? Yo creo que vamos a ganar 2 a 0. 2 a 0 es decir que ganar. Muy buena, buena. Ojalá pase eso. Ahora vamos con la petición de Armando Maradona. Yo creo que a Peque va a ser empate 2 a 2. 2 a 2. Creo que nos sirve también el empate. Y bueno, la última reacción sería para Ariel. ¿Qué pensar sobre el partido, Ariel? ¿Cómo va a terminar el partido? Brawai va a estar ganando. ¿Cuándo gana Brawai? 2 a 0. Ojalá, 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 ojalá. Bueno gente, nos vemos en la reacción. Ahí está colocando la pelota. Ahí está colocando la pelota. Un INGT. Ahí. No hay cálculo ahí. Si. Pero ellos tienen como 70 millones de seguidores, bro. De habitantes. No me decía, ¿cuál está ahí? Si. 70 millones de habitantes creo que tienen. Se localizan. No hay cálculo ¿ес chrono? それ que hablan sur, bro. Uh, está claro. Esquieta por esa pelota. El equipo da la pelota arriba. Puedes robar esta pelota arriba. Modelos de palo con Ciso. Lo exige hoy mucho a lo que lo hagan. Ahí estoy cuando esperaba. Ahí lo más bien. No hay una masada. Rebote,енно. Es increíble lo que... Lo que pasa es que... No tiene buen fútbol 23 veces partido invicto creo que tiene O cuánto... No... 23 veces partido por ahí No hay una RPI Ya está bien Viene, viena Le he tocado a Gustavo Momos en Bui O Cabo Lleguido ¿Por qué llegó algo? Sí Está ahí, pero le he llevado No, no, no Medía... No, no, no Admirón le quitó el puerto La pelota a la cabeza de Velázquez Menos malo, vamos ahí Pepe Henduki Vamos a encontrar esa salida Por el costado derecho Por el par de cambio Ahí va a 3-2 Van a Sosa que es Almirón Me parece El saque del costado Ahí está Velázquez Mete la pelota al área Segundo tiempo Sí La pelota a la cabeza de Velázquez Para el Ciro Ahí está el Ciro ¡Gira el Ciro! ¡Bien! ¡Viva la pelota al Ciro! Qué buena jugana esa pelota Esa es la pelota 2-2 No hay que ver. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Pues esta, es el primer. No, que a poco se vio. Vamos a ver, vamos a ir. Vamos a caer, no le digo. Vamos a ir para todos. No hay que ver. Vamos a ir. Vamos a ir. Mira, esta es el primer abrazo. No me va a dedicar. Tienes ganas. No nos vamos a ir. Vamos a podrías. Sí. Uy, pongo mi peda ahí, pero esta vez Jgrupi ya la pagoda con a ella Jugada de primero con ella, de Tabuuu, es un Dima y la peorada Esta vez Leicentro Bagaya, Paul Excelente jugada, no, no hay nada para decir que excelente la jugada elaborada Agreso de Jamea vigilado con el centro de lujo, jugadas colectivas No, Sr 한국ín, mediona camisa de centro, con la lujo de política Ni gusto, por que el titano, Iggy? No, vamos por Aiteji Por la jugada de Lujo de Aiteji Por la jugada de Lujo de Aiteji Te envuelto Pepe Chapiro de Aiteji Año y T 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 Año año la puede pasar Pero Dake va a ver más Jugador de selección O rendí la selección O sentí la camiseta Eres un inventado Eres un inventado Eres un inventado Vean ahí tienes un llavero Mira los remates totales, 8 de Paraguay, 5 de Colombia, uno solo en arco, el de Colombia fue gol A ver si termina el gol, a ver si termina el gol, destacó Almiron, ah ya le montó Cape Almiron, inservible, jugador miserable Ramón Sosa durante todas las amistosas hizo más que él y le pusieron de vuelta a Almiron, no, Garnero dice tiene que entrar Almiron Porque Almiron es Almiron, es de lujo la jugadora que le hizo Cape Aquí hay un pescado control con su cama, era tal vez para dejarla en la conducción y le queda en coma Ya va a bailar, se va a decir de Paraguay, no, no hay viernes en emoción Yo voy a buscar a la pregunta, vamos a venir, cuatro años de acá ha cometido un millón En esa jugada, busca la salida del equipo que lo viva en nuevo En el club de Icab, le puso A little boy, pelé alerte A ya tengo anti pequeño, un no blanco, le puso un auto No lo veo, no lo veo Esa es la América toda cuarada Lo veo, es una mierda Lo veo, es una mierda No haces la mierda No cortes la mierda A mi no, no vete Esa no tomó una última Ahí sí Otro gol Otro gol ¿qué es eso? No puedo crecer el gol, me quedan muy bien Deicua y Capel no están ganando con nuestra forma de jugar Capel es un direño de jugadores, ahora hay puñones de contra de ahí La eficacia de uno Pache, le duele a las 6 a 0 Ya han de virtud que hay puñones de contra de ahí, increíble Gol Gol Están chocando Gol Gol El jugador 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 Me voy a jugar PD Из-Montad Nunca developé PD Из-Montad Este mal me lleva PD Embargo a play de Sparzo En la selección del partido Oh no VAN Esустida eleven cuatro años El 16 Una caneta Nica Erting otro mira ¿ce? ¿je? ¿je, tío? ¿ya es el de jugadas? tío, para el rodilla no se pronost lou, no se vienes a jugar rodilla para la calculo 4 a 0 5 veces 5 veces 2 a 1 2 a 3 ¿Será? Puede ser una Este es el primero Con lazo A la perfección Cacu guapu Cacu guapu No sé Ven para oye Cuando vamos a buscar la imagen Como si te dije Puedes ver el partido Que es el partido Este es el primero Se lleva el pedacito ¿Cuál es el primero? Falta 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 ¡Para el video! ¡Y que hagan qué va a bailar! ¡Bandeado! ¡Pesa la presión! ¡Pesa la alta! ¡Pesa la alta! Ahí está el KP Detalles bien, no se le dice ¡Todo el video! ¡Ale, Enciso! ¡Pesa la alta! ¡Pesa la alta! ¡Ahhh! Comparen Yleta ¡Para la WiFive! ¡Para la WiFive! ¡UNTOS LIBERLE! ¡Entonces tengo más cincón! ¡Pesa la ayuda! Ok esto ¿Ya? ¡V 가까, en todas partes Recepюres! ¡Yo, muy linda tuve! Físicamente mi colombiano, mas tiene que ir Más tiene que ir Más tiene que ir Delito perfecto ¡No pueden ir a seguir! ¿Vistés siempre me va a ir para ir para ir ¡No me veís! Era que se veía ¿Vistés ahí o ir para ir para ir a seguir? O sea que estás ahí justo me va a ir para ir Siempre hay que jugar con ellos, pero no hay que jugar con ellos No hay que jugar con el dominio del balón No hay que jugar con el dominio del balón Este es el dominio del balón Sosa ¡Uy! ¡Quema... no lo hago más! Ese biéneto, yo no entendí, me sacaron los guas Sacaos a jugar o ven dejanos a jugar Sacaos a vencer, ese y le colocan a jugar Lo llevo hasta nada Digo malo, malo Reta, vi donde Luis Díaz, saco franja y gota... yo voy a ir a nadie a nadie a la ley como la día que saca el derechazo de la pelota se pierda menos de un metro del travesaño de unirio nos puedan como de la pelea en este caso es un piste y puede acompañarnos las pasas a este tipo de salick de Fernando Iv Milstravo Juego! ¿Claro ya basta? ¿Como estés colombiano tienes que tener contador? Haz que la gol Presiciona alta, presiciona alta doy no 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 ¿Era el rango ya? No, pero Javier me pizcajón. ¿Has visto el rango? ¿Es que fue el rango? ¡Oh, chaval! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Yo tuve... 70 años por todos. ¿Eh? ¿El niño llegó arriba? El niño llegó arriba. Yo te robé una deficiencia de peña. Bueno, la sindicación de la gente. ¿Qué? ¡Cámenes Rodríguez! Yo tengo que llenar. Ya. O va a los 70 años, no. Los 90 más ya. O ya no. No te acuerdas. Estás las dos de baile suave. Ehhh... ¡Eškin de maaa! Sisto. ¡Cuérdame! ¡Felga, que le salgan las boladas! No saben como terminar. Es igual las boladas no definí. ¡Cámenes Rodríguez! ¡Felga! ¡Felga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Julio! ¡Que golazo! ¡Que golazo gente! ¡Buenas horas! ¡Que golaja! ¡Ven a Julito! ¡Cayuto bien llevado! ¡Ven a Julio! ¡No sé cómo decirlo! ¡Jajaja! 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 ¡Que golazo! ¡Jajaja! 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 ¡Todo el tiempo en el celular! ¡No! ¡Jajaja! ¡Estamos muy peligrosos! Oye! ¡Jajaja! 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 El cativo es perojo Por ejemplo aquí eres el guío Por ejemplo aquí hay un guido Que guío Que guío Tú sabes? Mezca un guío Entonces hay algo en tu sitio Y yo lo quiero Una方ja ¿ICIÉN? ¿Cía? ¿Cía? Deja un guío vamos a ver como termina esta jugada que puta coja se la va vaya vaya esto se termina señores ya para el user increíble ya para el normal bueno bueno gente volvimos a nuestra realidad hasta acá el directo del día de hoy gracias gente por estar con nosotros nos vemos en un próximo vídeo desde ya muchas gracias 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 gracias